¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un episodio de God of War! Estamos con Kratos, con Atreus y con el cofre este misterioso. ¿Cómo se coge el cofre? Vale, acabo de ver un vídeo de que se coge. Tal y como yo estaba intentándolo. Es decir, tiras el hacha y te colocas aquí para que el hacha al volver rompa esta. Joder, ¿en serio no me he colocado en ningún momento en el centro justo? Y por eso no se estaba abriendo. Madre mía, tío. Había pillado la mecánica, pero no... No sé, no me había puesto justo en el centro, centro, centro. Bueno, el ataque es lo único pesado. Garra de Ziazzi. Esto hace 3 años, no sé, hielo. A ver cómo es el ataque. Interesante. Me gusta más el yunke. Me gusta más el yunke, sí. Por cierto, ¿cómo vamos de experiencia? Ah, vamos de experiencia perfecto para subir esto. Vale. Y la siguiente cuesta 4.000. ¿Vamos a gastarnos 4.000? Vamos a gastarnos 4.000. ¡Pum! Acabo de dejar toda la experiencia que tenía. Que no era poca. Pues, muy bien. Esto, por cierto, tiene aquí una ranura. Incrementa la fuerza del poder único. Sí, dale. Tiene una ranura libre ahí. Mira, esto también tiene una ranura libre. Vamos a poner el símbolo ese que tengo. Y tengo habilidades. Pues, me da a mí que ya no vamos a poder mejorar nada porque acabo de gastarlo. Efectivamente, acabo de gastarme toda la experiencia que tenía en mejorar el ataque único pesado. Vale, pero ahora el ataque único este tiene que meter... Esto tiene que meter ahora gordísimo. Bueno, pues ese que cabe llover. Ese ahora tiene que meter gordísimo. Vale, sigamos. Vale, sigamos. Ya esto... Hemos cogido el cofre. En el otro lado no se puede abrir, no se puede hacer nada. Vámonos. Vámonos. Me he dejado cosas en el lago, por cierto. No sé si volveremos en algún momento al lago. Pero aprovechando que he visto un vídeo de los cofres y tal. He visto que en el lago se podían hacer más cosas. Vámonos. ¿Qué pasa, Treus? ¿Esto o qué? Vamos a echar un vistazo, ¿no? Antes de seguir. No hay nada aquí. ¿Es una sala esta en la que no hay nada? Raro. ¿Y aquí? Aquí sé que hay. Sí. Yo voy a tener que coger el hacha. ¡Hola! Vale, pues tiene pinta de que era por el otro lado. ¡Voy para acá! ¿Cómo me mete Kratos? ¿Cómo me mete Kratos, tío? ¿Cómo me mete Kratos con la ira? ¡Venga! ¡Que siga viniendo el Zos! ¡Voy para allá! ¿Le vamos a tirar esto encima? Parece que sí. ¡Hoy para allá! ¡Hoy para allá! ¡Hola! ¿Por qué no le ha hecho? No sé por qué no ha terminado el ataque ¡Ey! ¡Esperada, crack! La única cosa No voy a poder volver, ¿no? No, parece que ya desde aquí no voy a poder volver Por ahí no se puede pasar Porque no tenemos magia ¿Esto qué? ¿Se puede abrir? Parece que sí Yo no se aburro en medio de los caminos Porque me he metido por aquí antes Pensando que este era el secundario Y no, este era el principal Por ahí hace falta otra flecha ¿Y esto qué? Esto está conectado con algo Esto está conectado con algo Pero no veo el qué Quizá está por el otro lado Por aquí no veo con qué Sigamos Eh No No porque está eso, pero hay algo más Está de eso, pero hay algo más Buah Ni idea ¿Y esto qué? Chicos Esto no es luz No te vale esta luz para el arco ¿Ahora? Vale, parece que ahora sí ¿No? Sí Vale, eso de ahí no sé si sirve como luz para el arco No tengo ni idea Atreo no es acerca Así que entiendo que no Pero esto sí que me lo voy a llevar yo Uno a cero O mira Muy bueno Qué bien Vámonos ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos Sabía lo que se hacía Vale Aquí hay otra puerta Este al cristal Este del centro Con el que no podemos hacer nada Y aquí la verdad que no hay nada más ¿Qué puedo hacer yo desde aquí? Ah, puedo tirarlo Si eliminamos lo suficiente El puente de arriba Reaparecerá Vale Espera, resistencia Vale Vale ¿Puedes aquí qué? Ah, joder Por aquí ¿Qué puedo escalar? Y aquí arriba Elfos, ¿verdad? Era muy evidente ¿Qué haces tú? Venga Uy Venga Puño ¿Hay nadie más? Sigue Venga Flipao Hostia Un antiguo ¿Qué es un antiguo? Para en el medio Vale 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 Parece que la clave es Atacarle cuando está disparando Vale Cuando sales ahora Vale 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 No está mal El chico no está mal Kratos Va mejorando No sé No sé qué es esto que he cogido Corazón fragmentado De Alfheim Es un encantamiento Vale Y ahora aparte Tenemos este cofre de aquí Vale Muchos recursos ¿Eh? Muchas cositas Tepestad en el norte ¿Qué es lo que se llama? Ataque runico ligero Tepestad en Jord Mete 3 de daño Y uno de hielo Vale Vale Creo que lo que tenemos Este es L1-R1 Y este es L1-R2 Vale 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 L1-R2 Vale L1-R1 Vale 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 Me estaba confundiendo Creo yo Con los controles Esto me Eh Voy a quedar ¿Veo? Sí Y una vez congelado Es más frágil Conseguido Ahí está el puente principal A ver Cómo supimos Pues supongo Que ese atrevo va por aquí Ahora hay que ir por aquí Probemos Sí Sí que podemos subir La puerta azul Lo conseguimos Parece que sí Que lo hemos conseguido Pero antes O sea Esta no la ha salado Donde estaba la barca Hostia Pero es que hemos levantado Todo el templo Eh Sí Sí Vale Pues nada Pues Ya Ya iremos Investigar el resto De zonas En otro momento Cuando pueda Si es que puedo Sobre luz sólida La puerta No tiene juntas ¿Qué? Tenemos un problema Estas puertas No se abren ¿Hola? No lo entiendo ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven Habrá otra forma De entrar Debemos encontrar Otra forma De entrar ¿Puedo bajar por aquí Por la izquierda? Sí Puedo bajar por aquí Y por el otro lado Más campanas Habrá cerca Un cofre De las Nornas Pues sí Supongo Vale Vale Tenemos tres campanas Eh ¿Se había visto aquí? ¿Dónde está? ¿Hay una o de esa la otra? A joder Bien ¿Qué? ¿En serio se ha reiniciado? Vale Que hacerlo rápido Vale aquí ¿Puedo golpear esta? No Tengo que tirar el hacha ¿No? Ahora Antes he tirado Demasiado lejos Y no había dado El hacha de primeras Vale Tenemos un cuerno De hidromiel 3 de 3 Ojo Esto sube la barra de ira ¿No? Míralo Bien Y ahora Vamos por el otro lado Que parece que es el que Hay que Tomar El camino que hay que tomar El enano A ver A ver que me dice Tarea finalizada Fórmulas desbloqueadas Es que esto de las tareas Las tareas son que estás aquí ¿Cuál es finalizado? Piedras de viaje Fabrica la armadura La armadura del antiguo A ver Entonces ahora ¿Puedo fabricar esto o qué? Mira aquí Protector de hombro De los antiguos Fue una mentira Hostia Esto está bastante roto Lo que pasa es que Necesito tres corazones De los antiguos Vale Sí Puedo fabricarme Toda la armadura De los antiguos Ok Vale ¿Y a este qué? ¿Qué hacemos con Atreus? ¿Cuesta los tres la misma? Sí Cuesta lo mismo A ver Reduce el tiempo de recarga De las flechas Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo de Atreus O aumenta la velocidad De recuperación de Atreus Ante ataques enemigos ¿Y qué puede hacer? Los enemigos en el aire Reciben daño adicional Los enemigos a los que ahogue Atreus Recibirán más daño Atreus encontrará A veces pierde de la salud Cuando Kratos esté herido Creo que prefiero esto Que reciban daño adicional Los enemigos en el aire Sí Vale Ahí tiene ya una armadura puesta Atreus Que creo que no tenía ninguna ¿Y yo ahora puedo fabricarme Algo así guapo? Creo que no puedo fabricar Nada mejor de lo que tengo De pomo de hacha Talismán No sé si habrá Alguna que me interese Sin más Sin más ¿Y por aquí qué? Armadura de muñeca Ah bueno Sí Tenemos el Los protectores del antebrazo Rúnicos estos que hemos encontrado Pero no los llevo puestos Ni Ni me los voy a poner Creo yo No Ni me los voy a poner Ni me los voy a poner ¿Alguna mejora que puedo hacer? Voy a hacer una revisión así de rápida De todo lo que yo he equipado ahora mismo Y si no hay nada que yo pueda mejorar Pues No Y no No hay nada ¿Puedo vender cosas? Sí Puedo vender cosas ¿Los voy a vender? Creo que no hay necesidad De estar vendiendo cosas La verdad Y mira que probablemente Cogería muchísima plata Y tal Pero Yo creo que estamos yendo bien La verdad No, no, no No me veo en desventaja Respecto a los enemigos Estamos dentro Claro ¿A qué estarán unidos? ¡Ya casi! A ver Necesito que Necesito que rompa las tres Ahí, esa Necesitaba que cayese lo suficiente Como para eso Venga Y ahora el otro ¡Bum! Vale Les he pegado una buena paliza A estos, ¿eh? Atentísimo estoy Buena paliza Les he pegado, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo que Empezar a Mejorar esos combos Esas combinaciones Tengo que utilizarlas más Esto Tira Por el otro lado No hay nada Vale Podemos Podemos continuar Son unas flores simplemente, tío ¿Pero las he visto ahí Moviendose? Hola Hola, buenas Hola Vamos Vamos Fácil, ¿no? Me ha dado, me ha dado Me ha dado El pedazo de inútil este Ok Ok Todos, todos fuera Vaya Impresionante Sí, sí Impresionante Sí Por aquí, ¿no? Vale Vale, espérate Que hay un tiro múltiple ¿Dos? ¿O más? Eh... Más Ahora sí No sé qué he liberado Pero... Pero he liberado algo Por aquí no veo nada Deja de volver Eh, amigo No había visto yo este cofre Fíjalo Tenemos que Cinturón de guerra Rúnico Es que esto de los rúnicos Eh Pasadlo Uy, por cierto Tema de habilidades Vale Tengo dos mil y pico de De puntos ¿Qué podemos ¿Qué podemos mejorar? Atrevo ¿Le podemos mejorar algo? Atrevo es el gran grato Cuando los enemigos Estén en ciertos estados vulnerables O toquen a Kratos Eh... Mientras los enemigos Están en un enemigo Poder realizar un combo Si Kratos lanza al enemigo lejos Atrevo puede realizar diversos ataques Que causan un daño De aturdimiento considerable Ah, vale Pero esto solo cuesta 250 cada uno Voy a ponerlo a los tres Bueno, el de medio Costaba 500 Y después por aquí Aumenta la cadencia De fuego del arco Aumenta el daño De las flechas Y el combate cuerpo a cuerpo Venga, vamos a poner que Que Atrevo Meta un poquito más duro ¿No? Venga, voy a mejorar entero Atrevo Vale, todo lo que puedo mejorar Atrevo hasta ahora Mejorado Y por aquí me están marcando Las novedades Que de momento No las voy a poner Ok, vale Estamos bien Seguimos Bueno, un poquito de parkour Ahora, ¿no? Un poquito de escalada Por aquí Ahí está La luz La luz y los elfos Morir ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada No hagas suposiciones Esto es el fin de una guerra No conoces los antecedentes Pero es que ni se ha defendido Era su elección No es cosa nuestra Venga Venga, venid para acá ¡Pum! ¡Mierda! Me he pillado Me he pillado esquivando ¡Ey, quieto, 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 quieto! Venga, fuera ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Mierda! Me he equivocado El botón para Tío, esto de poder golpear Al R1 y al R2 Me confunde a veces Con el botón de bloqueo Así os lo digo Vale, lo tenemos, ¿no? Vale, a ver cómo entramos a la luz Pues Aquí vamos a entrar, ¿no? Congelando y rompiendo esto Sígueme Sígueme, Atreus A ver dónde nos conduce el puente Supongo que por aquí Esto es opción, ¿eh? Se acabó Venga, venga Estoy alentada Hola ¿Alguien más? Vale, en cuanto sale La experiencia Quiere decir que ya Esta es la cosa Tranquila Vale Otras vainas Que vamos a reventar ¡Pum! Otro puente Sí, estamos restaurando Todos los caminos Todos los caminos Que nos conducen A la luz A echar mano Ponte a echar mano Que Aquí probablemente Vamos a encontrar Cositas Vale, hay muchísimas vainas Por aquí Y no voy a poder romperlas Todas de una vez No, 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 no No hay forma No hay forma de romper Esto todo de una vez A ver Sí, parece muy difícil Quizá Podemos encontrar La luz En otro sitio No, dame un momento Que te dé un momento ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna idea? No, ya ¿Ya puedo ser ya aquí El más rápido del mundo? Que no, no, no No hay forma de romper Todo esto de una Cuando estoy diciendo Esto de un no Es porque entiendo que Sí hay forma de Sí hay forma de hacer esto Pero ya me dirás También cuál es esa forma No es que en plan Es esa luz que refleja esto, tío ¿Veis esa luz? ¿Qué pasa si me voy? Que si me voy Tampoco se ve más caminos, eh Se siente aquí a esperar otra vez, tío Pues no sé qué decirle a Treus No sé Voy A Treus dice que yo no lo voy a conseguir No, no, no No me está marcando El punto es este, ¿no? Sí Sí me está marcando El punto es este Vamos a ver No hay forma De No pelotbo Tiene que tener Algo que ver con esa luz ¿Veis esa luz? Que va propagándose De uno a otro No, para nada, ¿verdad? Buah, perdidísimos Atreus, perdido o no Perdidísimos No veo yo aquí Cómo funciona esto, la verdad ¿Qué me ha salido de esto? Y si me voy ¿Y si me voy qué? Si me voy No, si me voy no creo que pase nada, eh Creo que tengo que volver ahí Si es que esto solo estoy volviendo atrás Si es que no Mateus, dime Dime cómo es esto Dime cómo es esto Porque no lo pillo Necesito en cuestión de Tres segundos Reventarlo absolutamente todo Y solo tengo un lanzamiento de la hacha En un lanzamiento de la hacha Tengo que reventar absolutamente todo lo que hay No veo forma de hacer esto Y no creo que sea con ninguna habilidad Ni nada Perdidos Sí, mucho Que puedo reventar estos dos Puedo reventar estos dos de aquí Puedo reventar estos tres Pero vamos estos tres Es que es lo máximo que puedo reventar No, no lo veo No lo veo Pero es que no lo veo Nada Uff Qué puzzle es este tío Pues eso es lo que quisiera yo saber Pero si es que el juego me está marcando Que venga aquí A 20 metros No, no, no Si el juego me está marcando Que venga aquí Vamos a ver Fuera de esto Hay algo que yo pueda ver Por ahí Quitando las vainas estas Es que no veo nada tampoco Que pueda Creo que pueda interactuar aquí Los límites están bastante cerrados No veo nada, tío No veo nada Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque no tengo ni idea De cómo Superar esta parte Chicos Nos vemos en el siguiente episodio De God of War A ver si Encuentro como mierda Superamos Esto Adiós Game over